Luego de haber realizado en su primer día de campaña electoral un recorrido por los cantones Zapoetillo, Macará, Paltas y Catamayo, el candidato a la presidencia de la República por la unidad de las izquierdas Alberto Acosta llegó a Loja, con el fin de recorrer sus principales calles en bicicleta y de esta forma tener un acercamiento con la ciudadanía. En la actividad fue acompañado por el Frente de Jóvenes del Movimiento Convocatoria que lo lidera la actual asambleísta y candidata a la reelección, Névia Vélez. Hacernos conocer, el llegar a la gente, es indicar a la gente que el contacto con la ciudadanía tiene que hacerse en todos los niveles, en nuestra campaña no priorizamos las caravanas motorizadas, procuramos que el contacto sea más directo, yo procuro caminar mucho pero ahora vamos a hacer un poco de ejercicio con la bicicleta, es bueno los sábados moverse también y creemos que ese es otro medio de transporte que tiene que ser recuperado y valorizado. Acosta señaló que para él Ecuador no termina en Loja sino que comienza en Loja, por lo cual inició su campaña electoral en esta parte del país. Manifestó que existe la necesidad de una mayor descentralización y autonomía, sobre todo en lo que se refiere a repartición de recursos en esta provincia. En el gobierno de la unidad plurinacional no hay provincias de segunda ni de tercera, todas las provincias del Ecuador tienen el mismo valor y la misma importancia. Nosotros estamos entonces aquí para decir presentes en Loja por descentralización y autonomías, por la democracia y por el cumplimiento de la constitución, una constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano que nos invita a construir el buen vivir. De esta forma el recorrido inició cerca de las 9 de la mañana en la puerta de la ciudad, avanzó por la calle 18 de noviembre hasta llegar a la Mercadillo, luego siguió por la Bernardo Valivieso y retornó al punto de partida. En la actividad estuvo también presente Fausto Moreno del MPD, el presidente de la Conalle Humberto Cholango y Marta Roldós, candidata a asambleísta nacional. Realmente nos fue muy bien ayer en Zapotillo. El pueblo lojano es un pueblo muy culto, es un pueblo además muy politizado, entonces sigue con mucho interés los temas. Con imágenes de Fabián Alvarado para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.